Hola, soy Yuya y soy embajadora de la ONU. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Bueno, a mí me gusta decir que es un día en el que juntos recordamos la importancia que este tiene. Decidí hablar del bullying porque es algo que yo, como seguramente mucha gente, de alguna u otra manera hemos vivido. Me parece incomprensible que algunas personas puedan disfrutar de hacer sentir mal a otros. Es posible que aquellos que lastiman no dimensionan el dolor que pueden causar y además la marca que puede dejar en la vida de los lastimados. Es por eso la importancia de sensibilizarse al dolor ajeno, ya que al comprender el impacto que tienen estas acciones en la vida de los demás, cambiará para bien o para mal el futuro de quien es lastimado y también de quien lastima. Todos podemos ser parte si somos cómplices al ignorar el problema, pero también todos podemos ser la solución. Si tan solo entendemos que lo que le hacemos a los demás, también lo hacemos a nosotros mismos. Tu bienestar también depende del bienestar de los demás. Ninguna mala acción puede traerte algo bueno de regreso. Si tú ayudas, también vas a poder ser ayudado. Todos somos diferentes y me parece que es lo increíble del humano. Abusar de aquel que es diferente a ti es perder la oportunidad de conocer aquello que no te toca vivir en carne propia. Todos formamos parte de este mundo y el lugar que tú generes a tu alrededor es el lugar en donde tú y los tuyos vivirán. El respeto de los derechos humanos comienza contigo y conmigo, con cada uno de nosotros juntos. Adiós.